Los del territorio central consiguieron tres medallas de oro, dos de plata y una de bronce para encaramarse en lo más alto del podio. Por detrás se ubicaron los conjuntos de Ciego de Ávila y Cienfuegos por ese orden. Los avileños conquistaron un título, dos subtítulos y tres terceros puestos y los locales se agenciaron una presea plateada y dos de bronce. Por puntos los mejores también resultaron los villaclareños con acumulado de 220 unidades mientras los avileños sumaron 212 y los Cienfuegueros 190 puntos. Los organizadores del evento coronaron a la Guantanamera Jaime Truano como la mejor atleta femenina y el mérito entre los varones lo mereció Daniel Infante de Holguín. En la categoría de botex mixtos los más sobresalientes fueron los villaclareños Yasiel Almeida y Liliet Heredero. La distinción de mejor entrenador recayó en Joel Comas y entre los árbitros destacó Beatriz Verbes. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.